Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy en mi quini y ya estoy así. Me iba a poner la camiseta, la tengo ahí. Pero es que hace calor. Cuando termine de grabar este vídeo seguramente me iré a casa de mi amigo Cristo, a la pechina. Así es la verdad, es la naturalidad de la vida. En el vídeo de hoy voy a dar la primera impresión sobre un producto que me ha hecho llegar desde la marca Yeud. Si has visto mis anteriores vídeos, estoy recibiendo productos de esta marca de vez en cuando, cuando hacen campañas de colaboración, entiendo. Y en este caso es un serum, indica que es de vitamina C y ahí después indica que es de ácido hialurónico. Sobre el título en sí tengo algo que decir, pero lo veremos más adelante. Ayer ya lo probé, hoy va a ser la segunda vez que lo pruebe. Y quiero comentar mi primera impresión, he estado leyendo un poco más de información sobre los componentes principales que dice en el título. Y bueno, pues dar una primera opinión. Lo primero, antes de nada, es que como todos los productos de la marca vienen en una cajita de cartón y dentro viene el producto. En este caso es un vídeo de color oscuro. Y el color es algo muy importante. Si no sabes por qué algunos productos vienen en un tarro más transparente o opaco completamente, o como este que viene en un tarro oscuro, la diferencia entre que venga en un cristal o vídeo transparente y en un oscuro es porque le afecta la luz y se conserva mejor de esta forma. Ahora bien, no sé la diferencia entre que sea opaco y no. Si tú la sabes la puedes dejar en la cajita de información, por favor. Como comento estoy informándome de los componentes y de la forma de utilizarlo y demás porque en uno de los vídeos que hice, primeras impresiones, me salté este paso por las prisas y demás de la vida y se me olvidó comentar algo muy importante. Era en el peeling, que dejo el vídeo por aquí por si lo quieres ver. En uno de los comentarios una chica me comentó, es más, obviamente, siempre que se haga un peeling se tiene que después contrarrestar. Voy a buscar el comentario y lo digo claramente. Después de enjuagarse el rostro hay que neutralizar con agua y bicarbonato. Un vaso de agua con una cucharita de bicarbonato, dejar actuar unos minutos y aclarar. Y no voy a poner las instrucciones como tal y después investigando por internet he visto que no es el único remedio pero que sí que es el más usual y es muy importante porque es un ácido que penetra en las capas más profundas de la piel y como todo ácido hay que neutralizarlo siempre. Es algo que yo no sabía en ese momento y que es bueno saber. Así que, de todas formas, si dejo algo sin decir y te parece importante e interesante en los comentarios lo puedes dejar y así aprendemos todos. Cuando recibí este producto lo primero que hice fue mirar los ingredientes porque desde hace unas semanas estoy un poco más pendiente de la composición que tienen los productos en cuanto a microplásticos. En un vídeo de Azul Místico, que lo dejaré por la cajita de información, comentaba cómo están presentes los micropásticos. Los microplásticos en los cosméticos sin que nosotros tengamos conciencia de verdad de ello. Y hay una aplicación en el móvil que yo me la bajé raude veloz para ver si un producto tiene microplástico. Aunque no voy a eliminar todo el plástico de mi vida del tirón, sí que es verdad que si puedo elegir entre dos productos y hay uno que no lo tiene, pues voy a elegir ese que no lo tiene. Así que, algunos de mis productos favoritos no los tienen y me parece genial. Ayer ya escaneé este producto y me sorprendió bastante. Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación, que dejo por aquí el nombre, y escanear los ingredientes, hacerle una foto. Una vez que haces la foto, se ve ahí el recorte de los ingredientes, le das a escanear y te dice la información. En el caso de este serum, no tiene ningún microplástico de forma segura, pero sí te indica que puede tener uno. Le das a más detalles y te dice que el polisorfate 20, que es el ingrediente 5, es un ingrediente escéptico, ¿vale? Quiere decir que contiene polímeros sintéticos sobre el que no hay suficiente información. No se sabe el impacto que tiene en lo humano o el medio ambiente. Puede, pero no que tenga. Yo he escaneado productos que te decían que sí que tenía. Entonces, para mí eso es una buena noticia. Por otra parte, los ingredientes que veo no tienen una cantidad de ingredientes súper extensa y el primero es el ácido hialonórico. El siguiente es el aloe Barbadensis Left Shoes. Ahora que estoy hablando de un maravilloso inglés, he pensado también hacer un vídeo, un tutorial completo en inglés. Puede ser muy ridículo. Si te apetecería verlo, déjamelo en comentario. Todavía sigo pensando si quiero llegar a ser ridículo en internet. Este segundo ingrediente, el aloe, no sé si es un compuesto de aloe como tal. Tiene la pine y es el segundo ingrediente, cosa que está bien. Después, butylen glicol, que no sé exactamente qué es. El polisorfate 20 y después magnesio ascorbyl fosfate, que es la vitamina C y penositanol. Y por último, tocoperil acetate, que es la vitamina E. Entonces, lo que comentaba al inicio del vídeo es que no entiendo por qué han puesto primero vitamina C y E serum y después ácido hialonórico cuando los ingredientes están al revés. Quiero decir, hay más cantidad de ácido hialonórico que de las otras vitaminas. De hecho, la vitamina E es el último ingrediente. Pero bueno, entiendo que es algo de marketing. Voy a intentar recogerme un poquito el palito porque tengo un calor que flipas. Los tres ingredientes lo que estuve viendo es que te ayudan a dar hidratación, a tensar la piel, un poco como rellenarla, ¿no? El ácido hialonórico es una sustancia que tenemos naturalmente en la piel, pero que con el paso de los años vamos perdiendo. Por lo visto, a partir de los 35, cuando más se empieza a notar que la piel ya no está tan tensa, mantiene la piel hidratada. Entonces, lo que más nos va a aportar va a ser esa hidratación, esa retención del agua. Como yo más conozco el ácido hialonórico en estos tiempos, es para inyectárselo ya sea en ojeras para rellenar o en los labios y demás. Hace que los labios se vean más gorditos, también porque los mantiene bastante hidratados. Y por otra parte, la vitamina C y la vitamina E son antioxidantes. Sobre la vitamina C, estuve viendo hace unas semanas un vídeo que me encantó de Martina Inserm, que también lo dejaré por abajo por si quieres ver más detalles. Comentaba que siempre acompañado de un factor protección, aunque todo lo que nos pusiéramos tendría que ir acompañado del protector solar, ayuda a proteger la piel de los rayos ultravioleta, de los rayos UV, y tanto la vitamina C como la vitamina E, que por lo visto la vitamina E tiene mucha sinergia con la C, o sea, va muy bien acompañada, te van a ayudar a retener el agua. No van a rellenar arrugas, por lo que he estado leyendo, o sea, no es un ingrediente, un componente, un producto que vaya a hacer desaparecer las arrugas, pero sí que va a mantener la piel hidratada. Y si lo empiezas a utilizar desde una hora temprana, no es que te recupere las arrugas, pero sí va a ayudar a que no aparezcan tantas. Aunque en un primer instante yo tenía en la mente que estas vitaminas no era buena utilizarlas por la mañana por el sol, lo que sí aprendí con el vídeo de Marta es que si no utilizas protección solar, las vitaminas C se destruyen muy fácilmente, entonces no te sirve de nada. ¿Para qué te la vas a echar si se va a destruir en nada? Si utilizas el protector solar, se mantiene más en la piel, teniendo en cuenta que me he hecho protector solar todas las mañanas, voy a utilizarlo por las mañanas. Por la tarde tengo, bueno, por la noche más bien, tengo otros, así que este lo voy a incorporar en mi rutina de por la mañana, porque actualmente yo no utilizo mucha crema de hidratante, por las mañanas no me gusta la sensación que me deja en la piel. Y los serums a mí siempre me gustan más, la sensación que tienen. Tiene un taponcito y tiene pan, ¿vale? Cuando echas el producto en la mano podemos ver que es... Con un pan ya va suficiente para la piel, creo yo, por lo menos para la mía. Es un producto transparente, un poco viscoso, pero... Piscoso, pero sabroso. Como muy de gel. Yo reparto un poco por las manos y me lo aplico en la piel. Lo haríamos después de lavarnos la cara, vaya, yo ya tengo la cara lavada. Y si queremos que penetre mejor en la piel justo después de habernos lavado la cara, lo mejor sería utilizar un tónico para que el pH de la piel se vuelva a equilibrar. Si vamos a esperar un poco por cualquier cosa, yo por ejemplo he desayunado después de lavarme la cara. No tiene sentido utilizar el tónico antes de aplicar el serum porque la piel ya se ha equilibrado, así que sería un poco mal gastarlo. Una vez que lo aplicas la piel se queda como un poco pegajosa, pero no es el efecto de una crema. O sea, yo si no me toco que sí que está un poco pegajosa, a los segundos que yo creo que llega al minuto, pues así, ya noto la piel normal. Y me sorprendí un montón, un montón ayer. No huele a nada en especial, no tiene un olor para nada intenso, Es que no tiene olor. Como se ve, la piel se queda más luminosa. Si me toco la piel por zonas que no tiene el producto, porque las palmas de la mano, los dedos, los he utilizado para aplicármelo, es que prácticamente no noto nada. O sea, es como si no tuviese nada. Si lo toco ya con la parte en la que sí tenía el producto, pues sí que noto un poco más de pegajosita. Diría que este junto con el tónico que ya probé hace unas semanas o unos meses, son mis productos favoritos de la línea. Este creo que va a ser el que más utilice de todos los que tengo por ahora, porque lo voy a utilizar como el serum de mañana. No va a acompañar otras cosas, es que este va a ser el principal. Sobre las directrices que te indica el bote, te indica que te limpies la cara antes que utilices el tónico. Ya he dicho, si lo vas a utilizar justamente después de lavarte la cara, sí que es recomendable el tónico para que el pH se equilibre. Si va a pasar media hora, una hora, no es tan interesante porque está malgastando un poco el producto del tónico. Y después dice que se aplique por toda la cara. Y una cosa interesante, aunque yo no lo aplico este serum para los ojos concretamente, sí que te dice que no pasa nada, ¿vale? Que es seguro aplicarlo alrededor de la zona del ojo. Después te dice que también se puede aplicar este serum en el cuello, en las manos y en el pecho, ¿vale? Pero nada, eso, seguiré contando, sobre todo en productos terminados seguramente. Lo primero que terminaré será el tónico porque lo estoy utilizando un montón. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya gustado, que si es así por favor que lo compartas y le des a like. Y que pases una muy buena semana.